O sea, TikTok, ¡no! ¿Sabes lo que acaba de hacer TikTok? O sea, me van a dejar por mentiroso, por gilialgo. O sea, TikTok, gente de TikTok... No, o sea, dejar... No entiendo, o sea... Acabo de publicar un vídeo diciendo que había publicado un vídeo que me lo habían... Me habían puesto una advertencia en la cuenta, la pongo aquí la advertencia, ¿vale? Así que me ha pasado además que me acabo de trabajar así un día largo, llevo todo el día 6 de casa, me he dado una de ducha al cojido y me ha sentado mal, la verdad, porque creo que contabas que era cierto. Y le he puesto una reclamación... O sea, me han puesto la advertencia, he puesto la reclamación, y me han puesto la reclamación, me han borrado el vídeo. ¿Tres minutos después? Pues vale, nada, me grabo un vídeo diciendo que estaba indignado y ya está, y lo acabo de publicar. Y ha sido publicar el vídeo y el vídeo que me habían borrado y que había reclamado eso, pues que me lo han vuelto a poner y que me han quitado la advertencia en la cuenta, lo pongo aquí en la chat, está todo bien. Pero lo han hecho antes de que yo publique esto. O sea, he publicado el vídeo diciendo que estaba indignado y resulta que me lo han... que me lo han vuelto a medir el vídeo, así que estoy contento, está muy bien. Pero que no tiene nada que ver con el vídeo que publico diciendo que estaba indignado, lo han hecho a la vez en paralelo. Así que TikTok, gracias. Como decía en el vídeo, que es el primer vídeo, que me han borrado en tres años. O sea, intento hacer cosas que estén dentro de la ley y esas cosas. Pero sé que alguna vez se me puede ir la cabeza, pero nunca me habéis borrado, nunca me había borrado un vídeo. En tres años. Y ahora me han borrado uno, pero que ya me lo han desborrado. Así que, pues es para decir que, bueno, una mezcla en tres gracias. Y que si hacer las cosas así, supongo que es que funcionan bien este tipo de mecanismos, de yo qué sé. Es que me queda súper indignado cuando te borraron un vídeo. En fin, que enrazo el vídeo aquí de antes. Perdón por hablar de lo mismo. En fin, no sé. Hay días que salen así. ¡Ale! Hasta la próxima. ¡Ale! ¡Gracias!